La euforia que se apoderó de los integrantes de la barra Guardia Roja después del primer gol de Milton Rodríguez lo dejó sin sentido tras una caída de 15 metros desde la parte alta de la tribuna sur. El paciente llegó. Bolívar y Stronger, presente el bambino Deira, el profe Weber. Mucha pasión para este partido y la victoria de los celestes de Bolívar por 2 a 1 frente a de Stronger. Guto, el brasileño, grita el primero 1 a 0 a favor del Bolívar. La chance para el argentino Vidal González que desperdicia una enorme posibilidad de empatar el encuentro. Después el tiro libre de Lozano, muy mal, que lo hace el arquero y Lozano en contra ponía el partido 1 a 1. Después Kibuchi de penal y la victoria de Bolívar 2 a 1 en el clásico. Real Potosí ganó a Real Santa Cruz por 3 a 1, el primero de López para el 1 a 0. Kibani es de penal, pone el partido 1 a 1. Silencio, el argentino. En el minuto 34 grita con olor a tango. Real Potosí pone el segundo. Por eso reiteramos la definición del argentino para la victoria de Real Potosí. Quiero cruzado y el 2 a 1 para los locales. Que alargan la diferencia con el tercero. De Justiniano. Para cerrar la cuenta en otros partidos de Troyes le ganó a San José 1 a 0. Del fútbol. En esta fecha número 3 la imagen del Coco Brondona, el argentino. El equipo condució por Miguel Compáñez. Y Cristal que se va a quedar con el clásico. El pase perfecto milimétrico de Andrés Mendoza. Gracias. Gracias. Gracias.